¡Sangre! 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 ¡En Vivo! ¡Ey! ¡Y arriba, y arriba, y arriba, y arriba, y arriba! ¡Eso! 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 ¡Ozano! ¡Lo baila chile! ¡Lo baila Arika! ¡Lo baila chile! ¡Ey! ¡Arica la mano se arriba y dice! ¡La mano se arriba! ¡Ey! ¡Ey! ¡La mano se arriba! ¡Ey! ¡Ey! ¡La mano se arriba! ¡Cantando chile! ¿Por qué no confías en mi amor? ¿Por qué me preguntas dónde estoy? Sabes que vivo pensando, yo vivo pensando en tu amor ¿Cómo piensas que te callo? ¿Cómo piensas la gente? ¿Qué te siento? Es que un día no seas tú la calle Tú sabes bien, tú sabes bien, te quiero chiquilla de mi alma Tú sabes bien, me conoces, te adoro con toda la vida Tú sabes bien, tú sabes bien, te quiero chiquilla de mi alma Tú sabes bien, me conoces, te adoro con toda mi alma Baila, baila, arica Baila, baila, arica Baila, baila, arica Eso, 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 eso Sabe, bandera, chica Cosa Baila, 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 y arriba la mano Baila, baila, arriba, los brazos, arriba Las manos, arriba Marica ¿Qué te confías de mi alma? ¿Por qué me preguntas dónde estoy? Sabes que vivo pensando, yo vivo pensando en tu amor ¿Cómo piensas que te callo? ¿Cómo crees a la gente? Me diciendo, desconfía, no seas tú la madre Como dice la palabra Tú sabes bien, quiero chiquilla de mi alma Tú sabes bien, me conoces, te adoro con toda mi alma Tú sabes bien, sabes bien, quiero hablar Tú sabes bien, te adoro con toda mi alma Tú sabes bien, tú sabes bien, te quiero chiquilla de mi alma Tú sabes bien, me conoces, te adoro con toda mi alma Tú sabes bien, tú sabes bien, tú sabes bien, me conoces, te adoro con toda mi alma Goza, baila, goza, baila Esa vueltecita Cuenta, vuelta, 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 vuelta Muchas gracias Goza, rica Muchas gracias Se viene Grupo Bolivia Se viene Grupo Bolivia Arriba Arriba la mano a las mujeres Arriba la mano a las mujeres La solteras La solteras Arriba la solteras La solteras La solteras La solteras Arriba la solteras La solteras Y la cazada La soltera La cazada La soltera La cazada La soltera La cazada Y la soltera Bailan el día de hoy Sangre fiel para ti Un temita más Pasamos a descansar Pero vamos a retornar No se preocupe Aldo Añamuro Los hermanos Guarino Bensi Wilmer A ver chicas ¿Dónde está el grito para Aldo? Mira cómo baila Aldo Mira cómo baila Aldo